... Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito de la ciudad de Diamante. ¿Cuándo comenzó la primera etapa? Diamante nace a partir de una ley que promulga el gobernador en ese momento, Pascual Echagüe, en 1836. Acá, años antes, habían llegado pobladores guaraníes, traídos de la zona de Guarain, y de esa manera se habían unido junto a pobladores que ya existían acá, y así nació Diamante. ¿Y fue creciendo y fueron a la segunda etapa? Bueno, no tanto, no tanto, porque en realidad todos los varones tuvieron que participar en todas esas campañas, en esos avatares políticos y bélicos de la época, y así fue que prácticamente la población quedó diezmada. Así fue que casi estuvo a punto de desaparecer. Distintos comandantes militares que llegaron y estuvieron ocupando la comandancia que había acá en Diamante, se dieron cuenta del punto estratégico que tenía este lugar. De esa manera, hicieron ver a Urquiza la importancia de este lugar, y ahí es donde él decide crear las primeras instituciones que él le dio ya una formalidad de pueblo organizado. Y ahí empieza el crecimiento, ¿no? Y los primeros edificios, ¿cómo es el que estamos viendo? Exactamente. Entre las cuestiones que se decidió en ese momento, a partir de que nacieron esas primeras instituciones, es empezar a darle las características que necesitaba como pueblo organizado. Por ejemplo, se creó la escuela de primeras letras, para eso se nombró el primer maestro que tuvimos, y también se construyó lo que tenemos acá, el primer templo que tuvimos en Diamante. Siempre se decía, en todos los folletos que se editaban acá, que estas campanas habían sido donadas en 1854 por el general Urquiza. Sin embargo, la posterior investigación documental dice que las primeras campanas que hubo acá fue en enero de 1851. Además, decía la leyenda, que habían sido fundidas con el bronce de los cañones que tronaron en casero, cuando en realidad habían sido compradas en Buenos Aires un año y un mes antes de la batalla de caseros. En 1900, este edificio quedó chico para ser utilizado como templo, y ahí es donde se decide ya construir la nueva iglesia. Ahí es donde se coloca la piedra fundamental. La iglesia nueva se hizo en tres etapas, pero cuando llegó el momento de hacer las torres, toda la parte del frente, hubo que cortar por la mitad este edificio histórico. Hablando del edilicio, este es uno de los históricos, ¿cuáles otros quedan en la ciudad? Muy pocos. Lamentablemente, Diamante no ha conservado los de los primeros edificios que hay. Lo que sí, para lo que es Diamante, hay muchos edificios que tienen todo un pasado histórico. Eso lo podemos ver, por ejemplo, alrededor acá de la plaza principal. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable. Con gusto.